A continuación, te invitamos a ver el backstage de Penélope en Salto, Uruguay. Ah no, otra vez Penélope, no. Sí, sí, dale, ponle Penélope, ponle Penélope que está buena, ponle Penélope. Penélope, ok. Me encanta, me encanta. Penélope, con sus ojos de tri, Penélope, con sus ojos de tri, Penélope, con sus ojos de tri. En el domingo, Penélope, se sienta en un barco en el andén y espera que llegue el primer tren, teniendo el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró tu reloj. Una tarde de primavera, adiós, amor mío, no me llores, volveré. Antes que de los auses caigan las hojas, piensa en mí, volveré por ti. Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil, una tarde, plomiza de abril, cuando se fue tu amante. Se marchitó, de su huerto hasta la última flor, no hay un sauce en la calle mayor, para Penélope. Se marchitó, de su huerto hasta la última flor, no hay un sauce en la calle mayor, para Penélope. Pobre infeliz, dice a fuerza esperar, sus ojos parecen brillar, si un tren sirva lo lejos. Penélope, uno tras otro los ve pasar, mira su cara, los oye hablar, para ellos son muñecos. Dicen en el pueblo que un caminante volvió Y la encontró en su banco de pino verde Hay amor en el hospedio Mi paz deja ya de tejer sellos en tu mente Mírame, soy tu amor, regresé Le sonrió con sus ojos llenitos de hielo Y se quedó con su bolso de piel marrón Sus zapatitos de taco Sentada en la estación Penélope, Penélope Hoy espero por ti, Penélope Mírame, soy tu amor, regresé 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 Gracias. 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 Gracias.